sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy char continuamos con esta serie de nexomon le venimos a entregar el intercomunicador a rimus y qué pasó eso bueno bueno hola niños y hoy cabrón quién demonios es por favor que no sea un campeón que no es un campeón pero es un campeón en chat las es bien jocoso el amigo de un de su madre se encabronó contemplen soy nadine la cabeza del viento parece que un montón de ratas tratan de complotar contra el nexolo levántense ahora para recibir su castigo o algo así no más de que hicieron a iván pequeño nada mal nada mal pero nada cercano al maldito de ferrino algo así nadie tiene que poner el nexo lord vamos a cábalos chingale orden directa y ya somos acá con pirris de rimos creemos sin nada madre haz lo que te estoy diciendo a demonios como tú ordenes señorita nadine lo haremos somos con pirris muchacho preparen hijos de su madre espero no tenemos que hacer esto tenemos que hacerlo ahora enséñenme qué es lo que tiene su amigo a chica ándala o sea se va a romper en los chiquiadas con rimos muchachos puede puede existen la pequeña posibilidad de que me mande a al demonio este carnal vamos a ver qué tenemos contra este wey tengo un chico de miedo no sé qué podemos ser contra este güey el flex el flex el era bueno venga muchacho flex el aguantar eso es todo chingados mi hermano desde hoy eres mi hermano flex el ching eres eres un dios con un que suma tienen chingadas a ver a ver a ver vamos a tratar de confundirlo el hijo de su madre no no funcionó aguantó para que win chingadas a la me tengo miedo tengo mucho mucho miedo muchachos porque este carnal es de tierra creo o no sé si tengan en específico algunos powers pero de que me están en la madre me está dando la madre nada nada para para que me quieres que me mata lo trae no mata lo chingada madre que me quiso dormir el amigo el rojo de un rey trano te estás portando chingón chacho eso es todo y todo me lo confundes claro que es un chacho claro que a ver hay un pinche treno chines ahora le como no creo que no le vino no le dio mucho vamos a darle otro otro a ver este un aplastó un loco trano eres mi amigo fiel muchacho no por trano tal vez tal vez has encontrado a tu némesis muchacho bueno eres tú supongo por una evolución no dale tú no igual trano dale tú uno igual haces el a un chacalaca 31 vientos aguanta este güey aguanta este y mi chance me dijeron de dar hacerle una promesa este cabrón leches entrenamos hacerle cosquillas me chavo yo sé que tú eres el bueno no más eso me faltaba guata no eso vale otro dale otro se tiene que chingar eso eso y me duele cada que me chingan a uno y ahora y ahora muchachos es que esté bueno le va a ser mi cosquilla sprung 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 venga venga sprung tú y yo somos amigos así será también como no eso caramba empezamos bien muchachos empezamos bien liso eso andamos muy muy bien vamos a tratar de deshacer todo lo que sí pueda eso a desmadrarlo todo con todo muchacho hijo de tu madre vamos a desmadrarlo ahorita si no nos va a hacer eso es que piedra y fuego gana mira es eso eso se refiere es la razón por la que cargo conflictos todo el tiempo que se cree su última evolución muchachos que sepan que tranza aguantá guata guata espra demonios y ahora si flaminglu entra a partir plaza muchacho entra con tu taladro de dentista aguanta muchacho nada más y nos confundió esto puede ser malo esto puede ser malo porque estamos confundidos Aguanta, aguanta Uy, eso es todo Todos mis muchachos del día de hoy Todos mis muchachos del día de hoy Esquivaron al menos un pinche ataque Que es lo que nos permitió ganar este maldito Encuentro contra Pinche Rydus, o como se llama Rasmus Remus, eso Andala, que dijiste, perdí Oye, perdón, pero perdí Crees que soy estúpida, Remus ¿Lo crees acaso? Híjoles, no creo que se dio cuenta Dejaste al niño ganar Si es que ese güey No era nada en contra tuya, idiota Me decepciona, Remus Lárgate la, algo así Le dijo, creo Te vamos a tener que eliminar a cada uno de ustedes Uar Está bien encabronada, eh Para soltar ese sonido de uar Corran, maldita sea Lárguense de aquí Ahí Atlas, te pones de héroe, cabrón No podemos dejarte aquí Idiotas No son nada en contra de Nadine Todo el esfuerzo será en vano si la confrontan Voy a destruirlos Voy a borrarlos de esta montaña De un solo chingadaso, ratas Niños, no me dejaron opción Adiós Ponga su madre Y chat las valió madre ¿Qué dice? Bueno Ve a buscar a tu amigo Si no quieres volar también No pueden andar ahí Y mandó volar al robot Al que sabe que de un chingadaso No se puede morir Demonios Show me what you got Enséame lo que tienes Campeona de viento O sea, todos terminan peleando Contra los campeones Supuestamente trabajan juntos Voy a ponerte una historia triste Realmente Demonios Muchachos En la que nos metimos Yo solo quería saber ¿Qué hace ese güey? Oye, niño ¿Todo está bien? ¿Qué pasó? Creo que ya morí Muchachos Este es el fin ¡Ah, ya! Otra vez el agente ¡Ah, veo! Este güey peleó Contra una mujer voladora ¡Ah! No tenemos idea De lo que pasó ¡Ah! Los rocas ¿Qué es rocas? ¡Ay! Las rocas Oye, sí parece que Terminaron Creo que tendría que ir A checar eso Tal vez querrán quedarse aquí Demonios Muchachos ¿Qué demonios pasó? No lo sé Tengo mucho miedo Creo que No sé si No me tengo que ir a curar Los malditas ¡Uh! Fue una pelea Bastante intensa No me la esperaba Para nada Yo pensé que Este güey iba Como, no sé Como pícora Así con goja Así ¡Ah! Iba a recibir el golpe Pero no pensé Que nos íbamos a enfrentar Ese güey Y si sí El carnal Se dejó vencer Pues qué buena Qué buena onda De su parte Aparte de que Pues el güey se ve Que es muy poderoso Y que solamente peleó Así con El 10% de su poder O algo así ¿No? Pues bueno Yo salí victorioso Lo hice legal Legalmente Así que ahora No sé No sé qué demonios hacer Seguramente Tenemos que ir A los caminos Estaban tapados Que no podíamos avanzar Ya sea porque Había lava Que porque había Un volcán activo Que porque No sé No quiero O algo así Pues vamos a ver A mover A ver Hay uno nuevo Acaso Chinga tú siempre No me gustas No me gustas Muchacho Sé que tienes hasta evolución Y tal Pero no me agradas ¿Qué quieres que haga? No voy a forzar Una relación Entre Nexomon Y maestro Domador De Nexomon Es verdad Es que yo me voy Y voy a ignorar Todos los Nexomon Que no me ayuden Realmente A ver Voy a intentar Ir hacia el Pinche fuego ese A ver Que chingados A ver Vamos a ver Si es cierto ¿Puedo pasar? Ah Maldita sea Ahora entonces ¿Para dónde? Chingale Después de andar Dando media vuelta Encontré esta cosa Demonios Aquí hubo un Este es el Solo puede ser El poder De los guerreros De Nexolords Del Nexolords ¿Dónde está Remus? Seguramente bien Creo que ustedes No saben esto Pero Remus es el Único domador En la historia Que Que pudo Ah No manches Que pudo Rifarse Un combate Contra Nexolord No sacó de pedo Él era El anterior Nexolord Después de todo Anda la osa Seguramente Se está Se está escondiendo En algún Lugar seguro En este momento ¿Quién es? ¿Quién eres tú Exactamente Bryce? Bueno Creo que Ya Deben saberlo Soy un agente especial De los Nexoguardias Una organización Que protege Tanto humanos Como Nexomones Creemos que Nexolord Está planeando Algo horrible Y fui mandado Aquí para mantener Un ojo encima A ver que tranza Ustedes llegaron ¿Qué? Ah ya Para tratar De escuchar El mensaje Ese de Nexolord Si pero no Lo pudimos leer ¿Por qué no Hablan con El líder Ira O la líder Ira No sé Ah es la que Vive en los Volcanes Ahora si Tengo que ir Al maldito Volcán Creo ¿Cómo se supone Que nos va a enseñar El mensaje Ese? No tienen Nada que temer Ustedes pelearon A dos líderes Pelearon Con dos líderes ¿Vas a venir Con nosotros? Creo que no Así que Lárguense de una vez Les prometo esto No están Solos en esta batalla Mis camaradas Iniciarán La búsqueda Para encontrar Remus Y después Pues vamos a darle En la madre A Nexolord Juntos ¿Cómo ven? Mientos Me late Nos rifamos Voy para allá Ahora si tenemos Que ir al maldito Maldito Volcano El líder Remus Se perdió Después de pelear Con la misteriosa Mujer De nombre Nadine Sin Remus Nuestros héroes Deben encontrar Otro líder Para descubrir El plan De Nexolord Ahora deben viajar A la ciudad Volcánica De Ignitea Y hablar Con la líder Del fuego De Nexolord Oh mi dios Eso significa Que tengo Que entrenar A un Nexomon De agua ¿Verdad? Ja ja Por eso lo veremos En la siguiente entrega De esta serie De Nexomon Pinche historia Está poniendo Logochona Mira ya está El pinche Atlas Me está diciendo ¿Qué trans? ¿Qué crees? Ya se voy ¿Qué? ¿Qué? Eli nos viene a visitar Es una sorpresa Para ti Ah que bonito Él nos estuvo esperando En algún lugar De la salida Del este Tenemos que ir a verla Y no olvides Curar a tus Nexomon Y tener Píberes Para el viaje Y entonces Si llegaste hasta aquí En este video Les recomiendo Ampliamente Suscribirse al canal Y darle un like A este video Nos vemos En la siguiente entrega De esta serie De Nexomon Yo soy Chad Bye